Se ve engoyar de un caballo sobre la hierba mojada Y un hombre que lleva prisa salió muy de madrugada El potro apura su paso cuando ya el sol se asomaba Atrás quedó su ranchito con su esposa sepultada Allí vivió muy dichoso con su querida María Pero una noche llegó y la encontró malherida Y antes de morir le dijo el nombre de un tal Mejía Muchos lugares anduvo y a su barba le crecía Y el caballo se cansaba de caminar noche y día En un pueblo de Sonora Allí encontró al tal Mejía En la ciudad de Obregón Imploraban por su vida Cuéntanlo de la región Que lo mató cara a cara Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Luego se perdió en la sierra Ya cumplirá su venganza